Solita se va, ok, le gusta mediarle viendo uno pa' la pared Oh, qué rico perrea con usted, medir Hey, espera, visita ahora mismo Todo Roblox La mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa También puedes conseguir ítems gratis de Roblox Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis De la manera segura y sencilla Así podrás comprarte todo lo que desees Visita ahora mismo Todo Roblox Link en la descripción Buenas días a ti persona hermosa que me mira detrás de la pantalla Te voy a retar a que te suscribas a este canal con tu nariz Lo podrás lograr jcjc contaré hasta 5 A ver si lo haces 1, 2, 3, 4, 5 Y ya ha acabado el tiempo Si lo hicisteis comenta Reto Bianca Estaré saludando solo a las personas Que pongan Reto Bianca en los comentarios Carita fachera facherita Y dale like a este video si quieres más Contenido así toma unos cheetos para ti Hola mis darlings Bueno como ya vieron en el título de este video Jcjs voy a destruir parejas x de carita malvada y pos Vamos a ver si son fieles las personas o si o si Y pues les contaba que estaba tomando una tacita de té de la mamá de Kiko Jcjs pondré mi carito fachera y pondré no temer a la verdad Jcjs Ya llegué a la guardería porque había visto personas como que querían adoptar a un nene y pos Ahora nos toca interrogar jiji solo a ustedes son pareja Si somos pareja Si vamos a adoptar a una niña Si seremos padres portones todo una felicidad de tener una bendición Si es cierto nos amamos Bueno entonces vamos a probar su amor Les daré 100 pesos si podría ver su celular ¿Por qué tengo a hacer eso? No somos infieles yo y el estado de desde pequeños frijoles Yo si quiero porque además porque tener miedo Si sabemos que somos fieles señorita Revise mi cel no tengo inapropiado A ver solo pasame el cel muy bien Veré las conversaciones en Whatsapp En M bueno no veo nada sospechoso Señorita mire aún no confío en él Pero ya te dije no tengo nada de malo No hay ninguna chica en sus contactos Aunque si hay una quien es Marta Es mi hermana jamás engañaría a mi meloconcito de melón Yo ya encontré mi otra amita y es ella jamás la engañaría Además vamos a ser padres Si es muy cierto el dijo de verdad no hay nada de malo Gracias señorita soy muy cierto Ay perdón amor de verdad pensé que me estabas engañando Jamás te engañaría sería un pecado Si usted es muy fiel 100% Toma aquí está su dinero Jijis Gracias por el dinero con este dinero compraré una casa para mi novia Tu ahora podré ver tu celular JCJS No se galvesmelo aquí eso me lo robes el celular recién te conozco Porque no quieres amor Ay que raro que no quieras eh Si que raro que pasa bebé ¿Acaso nos escondes algo donita XD? ¿Qué tratas de decir? Nada que verás está bien toma pero solo verás el chat eh Jijis bueno no hay nada de malo en las conversaciones están vacías uy Que alivio casi me da un paro cardíaco Jeje ya lo vieron ahora denme el celular M M espera un momento quien es ya el A Es Ruth tío primo quien es ese Ups es solo un trabajador amor te lo juro confía en mi Señorita lee lo más quiero saber más me estoy poniendo triste A decir amor doña usted es infiel ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ser infiel? Yo soy fiel ante mi palabra estás mintiendo Así que me engañaste me fuiste infiel Ana María del José como pudiste hacerme esto Yo pensé que me amabas me fuiste infiel con mi trabajador José me voy a casa Ay doña ahora que resultó que usted es infiel que Dios me lo ilumine Se suponía que esto era un secreto Bueno ya no me importa me iré con mi amante vivir en su casa Oli comadres bueno ya hemos encontrado un infiel Jijis Y para los que se preguntan donde está tu producción Quien te graba pues adivinen yo no tengo Porque no tengo dinero para contratar Jijis Iré a buscar a otra parejita de broca venosios Iré con mi carrazo y Sisu Oli me llamo Bianca Naya y estamos en el programa de exponiendo infieles Y me preguntaba si ustedes quieren participar ya que ganaría el dinero Aprovechen la oferta mi hijitos No porque nos interrumpió estábamos en un momento muy especial Estábamos comiendo Cállate tonto que vergüenza Kevin yo si quiero participar no tiene dinero Y si tienes dinero me podrás comprar todos los perfumes Y como no tienes deberíamos concursar ahora Jeje ya lo decidieron Yo acepto Yo también toma mi celular no tengo Mira que me lo revises soy 100% fiel a mi pareja Nunca he sido infiel toma Yo confío en ti pero si tu me haces infiel o me engañas Te voy a cocinar en mi olla Muy bien vamos a empezar a ver los comentarios Y sus chats y la última vez que se conectó Creo que no hay ninguna conversación con ninguna chica Se mira que todo está bien Yo ya sabía que no me iba a engañar Pues así parece doña usted tiene otro celular Si porque Como que dos celulares habías contado sobre eso Es que es un regalito que me los regalaron que recién me lo dieron amor Pero no te preocupes yo nunca te he engañado Tu sabes que solamente te miro a vos Puedo ver tu celular No te lo puedo dar porque se bajó la batería está a 5% de pila Sin miedo al éxito doña a verlo pues Que te pasa Kevin acaso me ocultas algo que no quieres que yo sepa esta obligación mostrar tu celular Yo no lo voy a mostrar perdón no quiero el dinero Así que ahora no quieres me estás haciendo infiel Esperen primero cálmense No te preocupes señorita ya me di cuenta y reflexionar que este cucaracho me hizo infiel a mi ese feo Ahora dime tienes 5 segundos para contestarme no te voy a pegar con mi hacha Bueno te voy a decir la verdad si te engañé a cuanto nos fuimos de viaje Cuando me dijiste que tenía que ir a un lugar me encontré con una chica y me enamoré de ella Y creo que es tu amiga y nunca te lo dije pero tu eres la otra o sea la segunda opción No puede ser me engañaste mi amiga ayer fui a su casa a comer a mi casa Yo soy tu segunda opción que te pasa sabes que esto no se va a quedar así Pecados que has hecho voy a tu casa y lo voy a incendiar Ay caray se va a incendiar tu casa tengo que ir a verlo jijis xdd Estas loca tonta no va a entender mi casa tengo que ir rápido Va a mi casa es mi hermosa casa se quema Señor tiene algunas palabras que decir en directo xd sobre lo que pasó ay caray Si que lo voy a denunciar esta fea chica que está incendiando la casa de mi mamá va a hacer apagar todo Si porque a mi nadie me hace infiel y tu te crees la ultima coca cola del desierto Cuando tu solamente eres la coca cola fake de la cochina que ni siquiera hay que tomarlo Me voy y no voy a pagar nada de tu casa Mira si tu te vas te perseguiré toda tu vida Ah esta bien bye feo Ay caray ahora se están persiguiendo entre ellos dos esta generación ya ha cambiado Bueno pues xd jijis les deseo suerte en su relación Y aún no les he pagado sus 100 pesos Les voy a perseguir yo también Bueno chicos ahora vamos por mi próxima vistima bujajaja me chocaron ah me querían matar que onda ahora estoy metida en el carro de este doña xd Bueno después de que me haya liberado de la señora por fin estoy libre Y gisola buenas tardes Y esa quienes no ves que estoy comiendo con mi amorcito Si si estamos festejando nuestro aniversario de dos años noviazgo y amor Si bebe ven sigamos disfrutando nuestro día Si bebe Quieren ganar mucho dinero A mi me gusta el dinero Bueno esto consiste así me tiene que dar su celular y yo voy a revisar sus mensajes Y que no sea infiel y le voy a pagar los 100 pesos Amor aceptemos así tendremos dinero para pagar el helado Ay amor ni siquiera te van a pagar seguramente es falso sigamos comiendo mejor ¿Acaso ocultarás algo en tu celular? Pues no lo creas solamente necesito privacidad MMM es raro pero yo si quiero participar amor porfa acepta Muy bien ustedes dos aceptaron así que vengan por aquí Tome mi celular Ya ver así que solo tienes a tu novia agregada Obviamente él sabe que no puede tener amigas mujeres y por eso no más me tiene a mi en mi contacto Es verdad a mi no me dejan tener amigas mujeres pero tengo a mi chica ella es mi bebe mi linda Felicidades ustedes fiel en la relación AWW gracias ya tengo dinero Deja de ser amable con ella recuerda que estoy aquí que pensé que eras infiel sospechaba pero creo que no mejor vámonos de aquí yo no quiero estar aquí Como que ya nos vamos a ir no nos vamos de aquí tu vas a hacer la prueba o si no terminaré contigo Muy bien ver el celular por el momento se mira bien los mensajes Gracias diosito por regalarme una mujer como ella por fin encontré mi otra mitad Algo malo está pasando tiene una conversación con un tal Yandel Como pero Yandy es mi tío Ay solamente me salude con tu tío nada más eso Ay cari entonces subiste algo con él Está bien lo voy a admitir yo no tengo que decir falsos testimonios yo anduve con tu tío porque a mi me gustan los mayores os que se llaman señores os que me regalan dinero joyas regalos no como tu onicio un niño mimado chiquito que solo me daba centavos mientras que tu tío me daba regalos grandotes es verdad te engañe con tu tío Pero te di mi verdadero amor de mi corazón Basura para que sirve el amor si no hay plata mejor me largo yo te engañe con tu tío porque el me da dinero siempre Ay donito a espere porfa tiene que supera la cara Hola si has llegado al final del video te invito a utilizar mi código STAR cuando compres robots o premium recuerda poner todo en mayúscula y juntos bien canales muchas gracias por el apoyo ¡Gracias por ver el video!